Yo creo que esta entrevista debemos comenzarla con la polémica pregunta. Escuchen lo que le están preguntando a los venezolanos para confundirlos, ¿ok? ¿Aprueba usted la ampliación de los derechos políticos de los venezolanos y las venezolanas en los términos contemplados en la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tramitada por iniciativa de la Asamblea Nacional al permitirse la postulación para todos los cargos de elección popular de modo que su elección sea expresión exclusiva del voto del pueblo. ¿Qué dijo, chico? ¿Qué dijo, chico? Y después cuando termines de votar te van a preguntar ¿Desea usted el néctar negro de los dioses blancos ligado en mistificación sublime con el producto franguesino de la URE del consorte del toro? Te la comiste, te la comiste, te la comiste. ¿Qué está pasando con los estudiantes de Venezuela? No, 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 nos tienen mareados. Nos tienen mareados. Mira, Simón Bolívar dijo en el año de 1819 por el engaño nos han dominado más que por el terror o por el poder o por la fuerza. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando y lo que lamentablemente va a suceder. Ya esa pregunta que están haciendo ahí, que no se sabe qué es lo que están diciendo, ya eso se hizo de una manera más directa y se dijo no. Y ahora eso es como Fidel Castro, que tú sabes una vez un juego de pelotas, ¿tú sabes cuándo? No. Bueno, llegaron al noveno inning y el equipo del estaba perdiendo. Y entonces dijo, no señores, aquí no se ha acabado, aquí seguimos el juego. Y llegaron al inning 16, cuando el equipo le estaba ganando, ahora sí se terminó el juego y ganó. Qué descarado. Pero los descarados son los que siguieron jugando con él. Claro. ¿Ok? Oye, a propósito, ¿cómo está tu hermana María Conquita? Estoy peleado, peleado con él. ¿Por qué? Peleado a muerte. No, no puede ser. Porque está favoreciendo al régimen, llamando al voto en contra del régimen. ¿A qué voten? Pero eso para mí es favorecer al régimen, porque no podemos permitir que este garabato de referéndum se dé en Venezuela. Hay que sublevarse, hay que salir a las calles. Bueno, si logran... Con la guarimba que tú... Ahora me va a pegar la guarimba, pero yo de cierta forma, yo no estoy muy seguro si estoy de acuerdo con ella o de acuerdo contigo. Si logran sublevarse, antes de ese día, magnífico, pero si no logran sublevarse, desgraciadamente él quiere votar. Y va a perder, ya a perder porque... a perder entre comillas. ¿Tú crees que se va a robar las elecciones descaradamente? Pero mira, tú te metes en el Consejo Nacional de Estado, en el portal de la Internet y metes una cédula y sale Superman votando. Metes otra cédula y sale Batman votando. ¿Entonces esta vez se va a robar las elecciones a los descarados? No, 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 completamente. Es que ya se las ha robado, ya hizo fraude. Ya hizo fraude porque ahora ellos, fíjate tú, que el Consejo Nacional Electoral, que no tiene poder legislativo, acaba de cambiar una ley orgánica que requiere el consenso de todo el voto total de la Asamblea para alargar el periodo de votación, el horario de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Que eso no se puede hacer 6 meses antes de las elecciones. Y tendría que ser el Congreso en mayoría absoluta que lo cambia. Entonces, bueno, yendo a la base de esto... Ya no hicieron trampa y... Roberto, entonces es decir que si vamos a votar, perdemos. Y si no vamos a votar, perdemos también. Entonces, ¿qué hay que hacer el guarismo? Oye, claro, por la vía electoral, si vamos a votar nos hacen trampa. Si no vamos a votar, ganan, ganan sí. Exacto. Pero, ¿qué es lo que nos queda? No jugamos esta. No seguimos el INI. Se acabó el INI en el noveno INI. ¿Y cómo lo vas a hacer? La guarimba, su elevación cívica activa generalizada. Eso tiene... Que es lo que Chávez, últimamente, ha amenazado del vicepresidente para abajo. Si me permiten la guarimba, lo raspo a todos ustedes, al jefe, al ejército, al vicepresidente. ¿Y qué posibilidades hay de que hagan la guarimba? Bueno, ya lo hicimos. Mira, la gente dice que a los dictadores se la ha sacado con votaciones. Y ponen el ejemplo de Pinochet, el ejemplo de Ortega en Nicaragua y el ejemplo de Fujimori en el Perú. Pero en el Pinochet, hasta que no estuvieran dadas las condiciones, la oposición no llevó al pueblo a las elecciones. Estuvieron dos años peleando esas condiciones. Y cuando estaban las condiciones dadas para poder ir a votar de una manera cristalina, el pueblo votó, híganos, y salió Pinochet. Bueno, y es un dictador de derecha que no tiene nada que ver con... Absolutamente nada que ver. Y tenía el país en auge. En auge. Ahora, ¿cómo es la guarimba? Ahora sí quiero que vos lo expliques bien. La guarimba es una especie, es una sublevación cívica, activa, porque todo el mundo participa generalizada, porque es generalizada en todo el país, y sostenida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es trancar el frente de tu casa, ¿ok? Y no desplazarte más allá del frente de tu casa. ¿Con el carro? Con lo que sea, con el carro, hasta bañeras. En el año 2004 hicimos la guarimba, por eso estoy yo aquí. Y entonces hicimos la guarimba y hasta con bañeras viejas, bañaderas. La poníamos llena de piedra en el medio de la calle, aquello fue tremendo. Y ya empezaron los estudiantes a hacer guarimba y ya empezó Chávez a amenazar. Y Chávez dice, hagan lo que siempre han hecho. Hagan manifestaciones y marchas y voten. Pero no me hagan guarimba porque voy a raspar a todo el mundo aquí si hace guarimba. Pero ¿cómo puede raspar a todo el mundo al mismo tiempo? Él pretende que está amenazando al pueblo de esa manera. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros no podemos permitir, esto es cosa juzgada. Esa pregunta de otra manera ya se hizo y le dijimos que no. Ahora, este sábado que viene, dentro de dos días, en el Hotel Sheraton, que antiguamente tradizó, vamos a tener la proclama de libertad de Venezuela. Estamos invitando a todo el exilio nicaragüense, a todo el exilio cubano y por supuesto a los venezolanos para que nos acompañe y va a estar la Fox News, va a estar una serie de... Qué bueno. Y vamos a proclamar la libertad de Venezuela a través de la sublevación cívica, es lo único que nos queda. Si vamos a ese referéndum, si permitimos que ese referéndum sea el 15, adiós Venezuela. Ya no tenemos Venezuela como la conocíamos y eso va, entonces va en un determinado... Se va deteriorando, se va fomentando el exilio. A partir del año que viene tú vas a ver que van a empezar a venir muchos más venezolanos, pero esta vez ya pidiendo asilos todos y él se va a quedar con el país, lamentablemente, hasta ahí llegamos. Y eso se lo debemos a esa oposición genuflexa, que yo le llamo conchupante, porque está chupando junto con el país, que ahora cuando nos hagan fraude nos van a decir, no, es que no nos organizamos bien, pero en el 2012, en el 2000, y así nos tienen guadaliados. Tremenda información. No podemos seguir jugando el juego de pelotas. El noveno inning se acabó y o me entregas el trofeo o vamos a los palos. Roberto Alonso, señoras y señores, un cubano venezolano. Aplausos para Andrés, vamos muchachos. Bueno, que viva la libertad. ¡Sí! Sacó provecho de mí, a un sol. La guarimba, la guarimba, ahí viene si quiere hacer cante. Sacó provecho de mí, a un sol. ¡A un sol, a un sol! ¿Es segura la guardería donde envía a sus hijos? Recorremos distintas guarderías junto al departamento de niños y familias. La encontramos durmiendo sola en una habitación aislada. Noticias al cierre, esta noche a las diez y media, en América TV. Si tiene problemas de impotencia sexual y ya ha tratado pastillas que no le hacen efecto o no las puede tomar por condiciones médicas, el mejor tratamiento es la cirugía de implante. Yo soy el doctor Alfredo Suárez Sarmiento. Y yo soy el doctor Paul Perrito. Tenemos más de 30 años de experiencia tratando la impotencia sexual. Y hemos hecho más de 7000 implantes. Medicare y HMOs afiliados cubren la operación. Llame a Suárez Sarmiento Medical Center, 305-444-0117. Celulares, listos para instalar en Cuba desde $49.99. Y en la óptica, examen de la vista, 40. Bifocales, desde $29.99. Para señora, los comoditos desde $5.99. Zapato de moda, $19.99. El segundo, 10. Yo, qué barato, el nombre lo dice todo. ¿Reciende un ticket? No lo pagues. Llámame a mí, Alex Hiena. Accidentes, tickets, licencia suspendida, llámame a mí. Puedes evitar puntos, escuelita e ir a la corte. Llámanos ya. La primera consulta es gratis. Tus dedos envían la información a tu cerebro. Tu cerebro le transmite a tus dedos dónde agarrar. Y con cuánta fuerza. Así trabaja el sistema de tracción inteligente en todas las ruedas de Infinity. Nada se siente igual en el camino. Disponible en el nuevo Infinity G-Coop y G-Sedan. ¿Por qué el Instituto Médico Veraja es el mejor instituto para el cuidado de su vista? Porque sus médicos son altamente calificados. El doctor Roberto Veraja es reconocido por realizar cirugías con implantes de alta tecnología con más de 20 años de experiencia. Enfermeros registrados especialistas en oftalmología. Médicos especialistas en las diferentes enfermedades de la vista. Los técnicos están entre los mejores de la ciudad. Experiencia, servicio y seguridad. Esto es el Instituto Médico Veraja. Llame al número en pantalla. Esta noche a las ocho. Reacciones de la polémica desatada en Miami por la presentación de Paulito FG. Y cubanos detenidos en México en espera de ser deportados a Cuba. Minucioso análisis con Oscar Aza. A mano limpia. Esta noche a las ocho en América TV. Este segmento es presentado por cortesía de El Dolarazo. Pintamos y bordamos sus uniformes a los mejores precios. El Dolarazo. Yo no lo quiero prestado, ni lao, quiero haberme lo ganado. Porque nunca es suficiente, caballero, si el cariño es regalado. Yo no lo quiero prestado, ni lao, quiero haberme lo ganado. Pon en tu orden mi frente, como le gusta a la gente. Yo no lo quiero prestado, ni lao, quiero haberme lo ganado. Ven acá, ven acá. ¿Cómo lo ganas? Me dice que te estás metiendo con todas las bailarinas, no puede ser mal. Oye, Fernando, ven acá. Ven, que ven acá, no, no, no. ¿Qué lo que tú tienes? Oye, hay como 500 mujeres aquí, tú también. Fernando, toma un bueno de City Marting, oíte. Quiero tomar lo que tú tomas. Mira, te puedes meter con Ricardito, con Polledo. Esto es lo que tú tienes que conquistar, dale. Oye, Fernando, ven acá. Y para ese hombre, oíte. Bueno, vamos.